Acuéstate boca arriba con las piernas y los pies juntos. Apoya los brazos al lado del cuerpo con las palmas hacia abajo. Usa los músculos abdominales para levantar ambas piernas hacia arriba. Baja las piernas pasándolas por detrás de la cabeza, con los dedos de los pies en el suelo. Flexiona las rodillas y apoya la rodilla derecha junto a la oreja derecha. Y la otra rodilla junto a la oreja izquierda. Ambas rodillas deben estar apoyadas en el suelo, tocando las orejas. Inhala mientras te recuestas. Aguanta la respiración mientras llegas a la posición final. Respira lenta y profundamente en la posición final. Mantén esa postura el mayor tiempo posible y vuelve despacio a la posición inicial. Aguanta la respiración mientras vuelves a la posición inicial. Aguanta la respiración mientras vuelves a la posición inicial. Aguanta la respiración mientras vuelves a la posición inicial.